Compartir algunas reflexiones desde la economía y enfocado particularmente en algo que nos habían requerido los estudiantes es reflexionar un poco sobre las implicancias que tiene en nuestro sistema educativo y en nuestro sistema universitario algunas tendencias a nivel global y también políticas concretas a nivel nacional que se tienen. En particularmente las políticas que tienen que ver con el recorte de lo público, las restricciones en la intervención y en la participación del Estado en general. Nosotros tenemos en nuestro país, en nuestra región, una tradición importante de la participación del Estado como un dinamizador de la economía y del desarrollo de las sociedades. Y bueno, esto enfocado particularmente en el sistema universitario y enfocado particularmente en nuestro país una de las reflexiones que proponemos es precisamente cómo está impactando la política nacional de restricción de gastos que existe cuál es el impacto que tiene esa política de restricción de gastos y de achicamiento del Estado el Estado, el Estado, insisto, como garante de derechos, pero cómo impacta eso dentro del sistema universitario y bueno, dentro particularmente de nuestra universidad. ¿Qué significa para vos como docente que los propios estudiantes te hayan convocado a participar de esta actividad y un poco su preocupación que está movilizando la educación pública? Bueno, en primer lugar es el máximo halago que uno puede tener porque siempre nosotros lo venimos insistiendo y diciendo una institución educativa tiene en el estudiantado su razón de ser y que el estudiantado se movilice, presente sus inquietudes y que así libremente convoque a docentes para juntos, ¿no es cierto?, escuchándonos y dialogando poder no solo comprender sino también intervenir de manera directa en lo que sucede en nuestra sociedad La verdad es, la verdad, yo lo vivo así como un humilde reconocimiento y lo siento como un agradecimiento también muy profundo, celebro que el estudiantado tenga esas acciones y que bueno, nos convoquen para ello dentro del estado de preocupación del tema, la verdad que nos llena de satisfacción y de alegría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!